¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen en donde como pueden ver, aquí podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de Galvatron de Transformers Kingdom World for Cybertron y bueno, esta es la única imagen que existe de esta figura en su empaque como pueden ver y bueno, yo estoy esperando con ansia comprarme también cuando esté acá en Chile esta figura Galvatron de Kingdom World for Cybertron, me encantaría tenerla y bueno, así que espero que próximamente esté acá en Chile y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao